Diego Herrera ya llegó Estamos listos, vamos a echar una entrenadita Tenemos varios compromisos ahí con el equipo Y hay que quedar lo mejor posible Vamos a listar y Aquí estamos Aquí estamos en el sillero Es donde Estamos guardando todas las cosas Ahorita vamos a usar unas colitas Y a lo mejor unos pielcitos Vamos a ver si agarro que tiene rato que me tiro Pero bueno, me parece chaparrera siempre Aquí en Charlo del Pedregal Siempre para poder entrenar Chaparreras, espuelas Y sombrero de Charlo Son las reglas que hay Y pues yo en lo personal Estoy muy de acuerdo porque Hay que vestirse de charlo ¡Vámonos! Telefonito por si nos llama a una borrita Telefonito por si nos llama a una borrita acá ¡Vámonos! Ah, perdón, perdón Este lienzo Tiene, bueno, más o menos La asociación tiene como 51 Aparte que son 54 años Vamos a conseguir 55 Y bueno, que yo desde chiquito aquí Vengo a A entrenar A charrear A convivir Con nuestros amigos Aquí es La verdad es que está muy padre La convivencia Que hay aquí La amistad que hay aquí Con todos los Los integrantes Y bueno, este fue como Como el jardín de mi casa Yo creo Vamos a echar unas colitas ahorita Y a ver cuándo se porta este Otro sillón Que realizamos Para colear Para pernear también Y de repente Y de repente Me lo he llevado también A dos pre-shows a caballo Y para Dalados y todo Y para cambiar un poquito Llevar un caballo de charro Y bueno, demostrar lo que es Un poquito la rienda charra Muchas gracias Eso quedó en evidencia hermano Hermano, que bueno que llegaste Para echar manganas Sí, todo el manganito Sí, sí Yo lloré su muchachita Yo lloré Estamos echando unas colitas Que es una suerte Una charrería Y bueno, aquí estamos Practicando nada más Si se dan cuenta Me arsiono en la pierna Me doy la vuelta con la cola La paso por arriba Y luego me remacho Entonces queda Una vuelta en la pierna Y hay que tumbar al toro Aquí pues no se toman Porque son toros de entrenamiento Pero ya en una charrea Hay que tumbarlo Y esta disciplina También la hacen en Colombia En Venezuela En Brasil Nada más que ellos Tienen una manera distinta En Costa Rica también me parece Nada más que ellos tienen Una manera distinta de colear Que es este Sin usar la pierna Ellos solamente usan las dos manos Se recargan y se acuestan sobre El caballo de esta manera Para poder hacer palanca Pero bueno Aquí andamos Por donde se fue el amor La luz piala está buena Ahí está Están bien Que tengan buena rosadería Mira ahí está La nueva Que estén Ni duras ni aguadas Templaditas pues Mira Si no muy duras No le entran los efectos Y muy aguadas También hay de gustos Hay gente que usa Las aguaditas Hay gente que las usa duritas Trame la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Estamos listos Para echar una de las manganitas A pie Este Tiene rato que lo tiro A ver que tal Pues hay que prepararse Para el charro completo Porque en el charro completo Hacemos todo Entonces Pues una desemplegadita A ver que tal Tú misma fuiste Quien buscó la penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también grabará Dos corazones Con una flecha ¿Ya sabes? Dice Y ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Yo estoy tranquilo Porque al fin de cuentas En nuestro idilio Las vencas a hablar Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Este día Es un poco de Pues lo que hacemos Y que hago En mi tiempo libre Este deporte Deporte nacional Que es la charrería Que la verdad me encanta Y le quiero mandar un saludo A toda la gente de a caballo A todos los charros también Muchas gracias Y espero que nos sigan acompañando En estos videos Que vamos a estar haciendo De lo que es un poco La vida Diaria de su amigo Diego Herrera Y un poco De lo que es la charrería Y los caballos Un fuerte abrazo Y muchas gracias Saludos